¡Suscríbete al canal! Sí, hola, soy Alfredo Bustamante Suárez, pero me gusta que me digan Freddy. Muy bien, Freddy, toma asiento. ¡Wow! ¿Ya vieron eso? Sí, la lengua de educativo. Déjame inscribirse en lo de canto. Sí, pero no lo creo porque ya vieron. Entonces, es que es lo único que sabemos hacer. Tengo una idea. ¿Cuál? El chico nuevo. Ah, es que nos hagamos amigos de él. No veo que sea mala idea. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.